Levántate pueblo, ya viene tu rey Levántate pueblo, alza tu voz hermanos, alza tu voz hermanas Él viene en las nubes Él viene en las nubes ¡Eso! Usa sus palmas hermanos, hermanas, alabra la luz La venida del Señor se acerca, prepárate hermanos, hermanas Levántate pueblo, ya vienes tu rey Levántate pueblo, ya vienes tu rey Él viene en las nubes ¡Taxi, Taxi, Shabala! ¡Junzo con Lili Dios! Levántate pueblo, te amo Jesús, te adoro papá Levántate pueblo, ya vienes tu rey Levántate pueblo, ya vienes tu rey Él viene en las nubes 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 Preparate pueblo Preparate pueblo Es con un ritmo y Dios se va a echar el malo El bien, el azul Las galletas es con un ritmo y Dios El bien, el azul Por su gran poder Preparate pueblo Ya viene tu bien Preparate pueblo La teclava que la calpaba Le dio Dios con pa' de menar ocho y chulé El bien de las uves Tocsí, tocsí, ya va la cuch Debe escurrir El bien de las uves Por su gran poder La teclava que la calpaba Dios es lo que sirve, mi hermano, mi hermana Aleluya La teclava que la calpaba